y bueno vamos a ver por equipos el reto de hoy muchachos gana la pistola a ganar una partida pistolita muy mal y casi encontró muy rápido es de sacarnos a las rachas a punta de pistola será que lo vamos a lograr mi gente vamos a mirar a mirar cómo nos va al parecer pues la lobby está como malita bueno en fin nos vamos a sacar una buena partida yo sé que sí para los que no saben tengo un dedo turbo así que la pistola es como una metralleta para mí como otros fusil más bueno qué demora qué demora para que entre esto ahorita entre la partida de cabo a mí sola a eso Que puta pega Ya estoy muy rápido A tome si A tome si A ver Toma A ver Uy A ver A ver Eso Toma Vamos a todos los robes de una vez porque creo que la partida se va a acabar Toma Creo que estamos haciendo una muy buena partida Uy 28 2 Que joder Partida tremenda Pero le saque una racha en menos de nada a esta gente ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo vieron mi miedo turbo? ¿Les gustó la manera en cómo juego con la pistola? Dejen un like en este video Y suscríbanse porque se vienen más videos de Black Ops 3 Infinite Warfare World War 2 por supuesto y también Black Ops 4 listo Y para los amantes del Halo Halo 5 muy pronto bueno Así que Suscríbanse parceros y nos estamos Hablando para un próximo video ¡Gracias!